... Gracias. A ver, ¿qué tal? Sí, 1200 millones de años. Y viene de la Patagonia. Increíble, ¿no? Lo que anduvo hasta llegar aquí. ¿Y por qué sabéis tratar la procedencia? ¿No? Es que estamos hablando de la Patagonia. ¿Qué es lo que nos estamos haciendo? Vamos a ver también. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.